Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy nos hemos venido para la zona de Lourdes, específicamente a residencial Quintas de Gratamira. Hemos venido de este sector porque tenemos una casa en alquiler para que la puedan observar y de esa manera ver todos los detalles que nos puede ofrecer esta hermosa residencial. Comenzamos. Vemos unas calles bastante amplias que podemos observar. El frente de la casa tenemos ventanas francesas, pero me quiero dirigir a esta parte específicamente de la casa. Este sería el jardín frontal que posee. Es un jardín que está bastante cuidado. La grama está sumamente verde, a la cual le pasan dando mantenimiento constante. Este es un pequeño árbol de mango y nos adentramos a esta parte que sería la entrada. Pero ya al fondo, quiero que ustedes puedan observar, tiene la bomba de la cisterna y también tiene una cisterna de 8 metros cúbicos. Entramos a la casa. Aquí tenemos la sala de estar y pasaremos por el sector del comedor. Pero quiero que entremos a los dormitorios para que los podamos observar. Inicialmente, vemos el primer dormitorio que sería dormitorio Junior. Los dos que vamos a mostrar en este momento son Junior. Y este dormitorio Junior tiene su closet completo. Vamos a abrir acá. Tenemos donde colocar nuestras pertenencias. También tiene estantes para poder colocar nuestras camisas, nuestras prendas de uso diario. Vamos a ingresar a la segunda habitación, al segundo dormitorio. Vemos que comúnmente estos dormitorios son bastante pequeños, pero esta casa, los dormitorios los tienen bastante amplios. También tienen su propio closet. Aquí se están con los estantes. Y aquí está donde podemos colgar nuestras prendas. Y en la parte de arriba poder colocar nuestras cosas también, nuestros extras. Y vamos a ingresar al baño, que pertenece a estas dos habitaciones Junior. Tenemos el toilet, también el lavamanos. Tenemos un espejo bastante completo. Tenemos la regadera. Y tenemos un techo bastante alto. No es bajo. Podemos observar que es bastante bonito este baño y también tiene sus actualizaciones. Y entramos a la última habitación. Tenemos un closet bastante grande para la habitación principal. También tiene bastantes estantes donde puede colgar nuestras pertenencias. Y tenemos para esta habitación exclusivamente un baño completo. Que también tiene su espejo, su regadera. Su toilet, el lavamanos. Aquí lo encendemos. Aquí siempre vamos a tener agua. 24-7. Porque tenemos una cisterna. Luego podemos observar el dormitorio. Es bastante amplio. Aquí encendemos esta luz. Y tiene una ventana francesa. Para que en las mañanas ustedes puedan ver este hermoso jardín. Siempre. Cada mañana. Abrimos la ventana. Y tenemos un moquitero. Para que no se nos metan los mosquitos. Podemos observar el jardín. Y nos vamos a salir de este sector. Y nos vamos a dirigir. A uno de los sectores preferidos. Para todos nosotros. Que es el jardín. Tenemos una banca. Donde nos podemos sentar. Podemos reunirnos. En esta glorieta. Juntamente con nuestros amigos. Y con nuestros familiares. Vamos a disfrutar de un asado. En este sector. Que es bastante grande. Este jardín. Vamos a ver los arbolitos. Al fondo tenemos. Para nuestras limonadas. Un palo de limón. Un arbolito de limón. Y vemos que es bastante amplio. Lo que consideramos. Lo que consideramos. Este jardín. Para las damas de casa. No podemos olvidar. Su sector preferido. Que es la cocina. Tenemos este pantry. Que también. Tenemos que es de piedra de granito. Y para que puedan estar viendo el jardín. Tenemos esta ventana francesa. Abrimos aquí. El chorro. Y podemos instalar la cocina. Y también. Teníamos una barra de sobrinadora. Para que podamos colocar. Unas sillas. Y esta sería. El área de servicio. Tenemos aquí la pila. Donde puede colgar. Nuestras pertenencias. Después de lavar. Y entramos a. El sector. De la persona. Que nos ayuda en casa. Tiene. Va a tener. Su propio dormitorio. Tenemos. Esta. Ventanita. Que la hemos abierto. Donde ya puede haber. El jardín. Y este dormitorio. También. Tiene. Su baño. Completo. Su toilet. Su lavamanos. También. Su regadera. Para que la persona. Que nos ayude en la casa. Este. Es bastante cómoda. Amigos. Si le ha interesado. Esta casa. Que es. Está bastante bonita. Que es para alquilar. La tenemos. En dos modalidades. Actualmente. Esta es. Netamente. Para alquilar. Pero también. En ese sector. Otra casa. Que la estamos vendiendo. Y es. Un buen precio. Que tenemos. Ahorita. En el mercado. En el mercado. Si está. Bastante interesado. Se puede contactar. Con nosotros. Al 72 93 0 1 27. Será un gusto. Poderles atender. Actualmente. Tenemos. Tenemos. Varias. Casas. En esta zona. En alquiler. Y en venta. Que ustedes. Podrían estar interesados. Con mucho gusto. Nosotros. Les podríamos. Ayudar. Con el proceso. También. Para cualquier asesoría. Que ustedes necesiten. No duden. En contactarnos. Y para poder finalizar. En esta residencial. Quinta de Gratamira. Tenemos. Amenidades. Tenemos un parque. Que es bastante bonito. Por lo cual. Aquí se cancela. Un mantenimiento mensual. Y también. Por la vigilancia. Que aquí la tenemos. 24 7. Veamos. Este sector. Y como son las casas. Hay casas de dos plantas. Pero la que le mostramos. Es de una planta. Tenemos. Este sector. Donde podemos traer. A nuestros niños. A nuestras macotas. Para poderlas sacar. También. De la casa. Los he traído. A este sector. Porque. Tenemos. Una. Área. Donde podemos hacer. Una reunión. Con nuestros familiares. Que es. El salón. De usos múltiples. Donde podemos ocupar. Ese salón. Podemos hacer. Un asado. Como hacer. Cumpleaños. Reuniones. En este salón. Pero. Pero también. Tenemos. Una piscina. Que es bastante grande. A la cual le da mantenimiento. Cada lunes. En esta residencia. Los he traído. A este sector. Para que puedan. Observar. Allá están. Las regaderas. Para que nos podamos duchar. Primeramente. Antes de ingresar. A la piscina. Y aquí. Les muestro. Cómo. Cómo está. De bastante. Hermoso. Hoy estamos. Fin de semana. El día. Lunes. Le da mantenimiento. A esta. Piscina. Bueno amigos. Observen. Quisiera saber. Qué. Opinan. Acerca de. Esta. Residencia. Quisiera que. No nos dejen de seguir. En nuestras redes sociales. En nuestro Tik Tok. Ahora en YouTube. También tenemos. Nuestro Facebook. Instagram. Y Whatsapp. Estamos en. Cinco redes sociales. Donde nos pueden seguir. No dejen de suscribirse. Que es totalmente gratis. Y también. Pulse. Donde está la campanita. Para que cada vez. Que nosotros subamos. Un video. Ustedes. Puedan enterarse. Y también. Si ustedes. Tienen. Alguna duda. O si. Desean. Algún tipo. De residencial. Que nosotros. Queremos visitar. O que. Ustedes. Quieran ver. Con mucho gusto. Ahí. Escríbanos. En los comentarios. Que eso nos ayuda. A seguir. Extendiéndonos. En nuestras plataformas. De esa manera. Pueda compartirle. Y darle. Siempre me gusta. A cada video. Que nosotros subamos. Y estaremos. Ahí pendientes. Para poder. Sacar de duda. De que usted. Tenga. Y también. Un gimnasio. En esta residencial. Y. Finalizamos. Este video. En el parque. Donde tenemos. Una cancha. De básquetbol. Nos despedimos. Y muchas. Bendiciones. De básquetbol. 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 Gracias por ver el video.